¡Va! ¡Mela! ¡Ha ha! ¡Ey! ¡Oíra! ¡Ha ha! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Po, chupo? ¿Ré, papo, balap? 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 ¿Ré, papar? ¡Gelu roto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Som! ¡No! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Tan bien! ¡Ah! ¡Apaga! ¡Apujos! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Apujos! 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 ¡Ah! ¡No, Puffy! ¡Wiii! ¡Oh! ¿Copado? ¡Mmm! ¡Poso, Puffy! ¡Alego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy, voy! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Voy! ¡Arriba! ¡Oh, mmm! ¡Ajá! 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 ¡Ah! ¡Bará! ¡Mabina! ¡Qué mucho! ¡Ajá! ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Apada! ¡O eso! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Api, api, para más! ¡Kamuchipa! ¡Napate! ¡Monegue! ¡Pore! ¡Ah! ¡Kamuchipa! ¡Ah! ¡Kamuchipa! ¡Ah! 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 ¡Ojos! ¡Operos! ¡Oh! ¡Operos! ¡Operos! ¡Ah! ¡Operos! ¡Oh! ¡Mira que atamos a hacer! ¡Oh! 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 ¿Ahora? ¿Oré? 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 ¡Gracias!